Doloroso es saber que te quiero y no puedo Decirlo con el alma como quisiera serlo Si lo saben las piedras de esta casa y el cielo Y mi sombra que está rondando tu silencio Y mi sombra que está rondando tu silencio Y lo saben mis manos que acarician tu cuerpo Y mis labios que siempre alborotan tu cuello Y las sabanas blancas, la madera de cerro De ese lecho revuelto por el amor te quiero De ese lecho revuelto por el amor te quiero Si preguntas al muro de este cuarto en penumbras Y te quedas mirando las estrellas lejanas Nadie te ha de decir lo que callan mis labios Porque tiene el amor sus misterios sagrados Porque tiene el amor sus misterios sagrados Pensarás que yo amo solamente tu cuerpo Y que olvido detalles delicados por cierto Pero mi amor es sombra, la ternura y sentimientos Y se vuelve nostalgia perdida en el recuerdo Y se vuelve nostalgia perdida en el recuerdo Imposible saber cuando llueve en tu alma Y en mi alma yo sé que hay tormentas extrañas Yo he nacido de ti, tú has crecido conmigo Y te mueres de amor desde que yo no vivo Y te mueres de amor desde que yo no vivo Si preguntas al muro de este cuarto en penumbras Y te quedas mirando las estrellas lejanas Nadie te ha de decir lo que callan mis labios ¿Por qué tiene el amor sus misterios sagrados? Si la sombra es la luz del amor que ha pasado Oh, 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 oh